Ahora sí que esto se formó. Imagínense ustedes que hay un gran porcentaje de parejas que están juntos por años y no se quieren casar. Dicen que una persona inteligente ya no se casa. Doctora, miren, el corazón lo tengo latiendo rápidamente, porque quiero saber, quiero saber por qué las personas le tienen tanto miedo ahora al matrimonio. Bienvenida. Ay, mi Gigi, gracias. Sí, es muy triste, pero cierto. Yo soy una defensora ultranza del matrimonio. ¿Pero por qué? Porque es una institución sagrada creada por Dios, por esa causa. Pero yo respeto que haya mucha gente. Atención, voy a hacer aquí una salvedad para que la gente no vaya a creer que yo cambio de opinión. Yo respeto que haya gente para la cual el matrimonio no sea la opción porque cada quien hace con su vida lo que mejor le parece. Sin embargo, si a mí me pidieran consejo, yo les voy a comenzar a dar una estadística reveladora de que el matrimonio es más efectivo en mantener a la gente junta que la convivencia. La gente nunca sabe la estadística de la convivencia, solo saben la estadística de divorcio, que de cada dos parejas que se casan, una se va a divorciar, ¿verdad? Pero sabían que de cada diez parejas que se conviven bajo el mismo techo, se unen, seis se van a separar al cabo de dos años. O sea, no van a poder estar juntos. Pero popularmente, doctora, y perdone que le diga, pero popularmente hay mucha gente que dice ellos estuvieron juntos durante diez años, se casaron, ran y se divorciaron. Ah, bueno, esa es la mala suerte porque en realidad no es la norma. O sea, son la excepción a la regla. Lo importante aquí a considerar es por qué la gente no se quiere casar. ¿Por qué? Yo diría, número uno, porque hay mucho miedo. Miedo al fracaso. El fracaso de los padres que se divorciaron, el fracaso de uno mismo que tuvo antes un divorcio. Yo soy viuda y no he experimentado un divorcio, pero me pongo en el lugar de las personas que se han divorciado y yo pienso, bueno, ellas creen y dicen, ¿para qué otra vez? ¿Para qué voy a repetir lo mismo? Y entonces, ¿qué ocurre? Este miedo las aleja del matrimonio y las centra en la convivencia, pero también terminan separándose al cabo de cierta. Pero una cosa, doctora, siempre dicen que cuando uno está bien enamorado de una persona, uno quiere el matrimonio. En teoría, cuando uno es joven, como nuestra linda Vero, que Vero se casó, pero no todo el mundo. Y cuando uno es muy joven, en épocas en las cuales las niñas soñaban con casarse, porque ahora las millennials y la generación Z ya no soñan con eso, soñan con ser independientes, mujeres que triunfan en el campo profesional. Y los hombres que todavía siguen soñando con una mujer que les cocina y les haga cositas en la casa, dicen, ¿para qué me voy a casar si la profesional ni la voy a ver? Y siempre va a estar fuera y va a estar dedicada a competir. Entonces, busquemos el balance. Doctora, pero es verdad que la intimidad es mucho más así, como que con mucho más chispa con los que no están casados que con los casados. No, eso es un mito. Los estudios han demostrado que las parejas casadas que se aman tienen el mejor sexo del mundo. Por eso yo promuevo el matrimonio. Ay, caramba. Entonces, ¿qué consejito para los que somos, digo, para los tariscos, iba a decir? Porque no le digo, confieso, lunes, sí, me quiero casar otra vez. Martes, ay, no, ni se te ocurra. Miércoles, déjame pensarlo. Entonces, ¿cuál es el consejo? Para los que no se quieren casar o para los que se quieren. Para los que estamos en la duda. Ah, en la duda. Si hay duda, saluda. Definanse, porque lo que trae el matrimonio consigo es, número uno, mucha estabilidad y, número dos, mucha paz. Las parejas casadas tienen mucha paz. Ahora, hay convivientes que lo logran y los felicito, pero no son la mayor parte porque la mujer, por lo pronto, siempre siente inseguridad de perder ese hombre mucho más fácilmente que si estuviera casada con él. Ok, bueno, doctora, me habló más claro imposible. Pero aquí, por ejemplo, Brenda, gracias, doctora. Gracias. Brenda, ¿lleva cuántos años? 15 años con mi pareja. Y no nos vamos a casar. ¡Anda! ¡Ah, nos amamos! Y nos amamos, somos felices. Exactamente. Es que yo creo que es una cuestión de amor, ¿no? De esta compenetración que tengas con tu pareja más que un papel firmado, ¿no? Así es. Cuando tú tienes el papel firmado, como es mi caso, es cuando decidimos tener ambos ese compromiso. Pero no es necesario. Lo importante es el amor, la confianza y el respeto, sobre todo. De la doctora amor. Yo la adopto, yo la adopto. ¡20 años! Mirquita, ¿casada o soltera? Mirquita. Yo estoy soltera ahora, pero a mí me gusta estar casada. Yo creo en el matrimonio, yo lo creo en él. Sí, sí, sí. Mirquita, qué bonita. Mirquita, ¿no? Gracias por ver el video.